Y aquí está la playa del silencio. A ver, no es que haga un día muy bueno para playita, pero bueno. La verdad es que hay gente. Mirad qué pasaba. Ahora se va un poquito. Esta la leña nada bien que la va. Esta la leña nada bien que la va.